O leña también de los árboles que pues ahorita están cortando, nosotros traemos la leña, esperamos a que seque porque mi mamá se dedica a vender tortillas y tostadas. Entonces todo eso mi mamá lo recolecta ya para quemarlo. Mi mamá temprano hacía tortillas y ya en las tardes iba a trabajar y nosotros nos encargamos de escogerlo y si era un ingreso que pues nos ayudaba mucho y ahorita con el fallecimiento de mi papá, entonces si como que ahorita no estamos tan bien económicamente. Pues allá está nuestra olla solar, ahorita pusimos unas papas. Se hace muy rápido y no tiene uno que estar cuidando de que se vaya a quemar. Entonces aquí me gusta cocinar mucho y si es mucho el ahorro que es, porque para cocinar una olla de frijol son como unos 5 a 6 pedazos de leña y cada pedazo está en 5 a 6 pesos. Entonces son 30, más el frijol, más el agua, más los condimentos que lleva. Entonces aquí no, pues nada más es el frijol que se pone, el agua y listo. Y estamos muy emocionadas porque nada más ponemos nuestras comidas en las ollas, nos ponemos a hacer otras cosas cuando ya a la hora de la comida ya venimos y nada más a quitarlo y a servir. A veces cocemos lo que son frijoles y ponemos más cosas, arroz, lentejas, pero aprovechamos cuando estamos reciclando, pues dejamos lo que es en cocimiento nuestra comida a la olla, en la olla solar. Cuando llegamos ya nos lavamos, llegamos, destapamos nuestra olla y ya tenemos la comida preparada. Ahorita está un poco caliente, mire. Este es el rico pollo enchilado.